Mijo, no me comprarías este cabrita güey Hermano, hermano, no te me asustes ahí, me da mucha pena interrumpirte Pero pues fíjate que ando vendiendo este juguete, este, es de mi chavo, se lo iba a regalar de cumpleaños A ver, este juguete es de tu niño y lo andas vendiendo? Pues apenas se lo iba a dar para su cumpleaños de hecho, pero ahí te va, déjame te cuento mi historia Este me acaban de correr del jale, así de un día para otro, hace dos días No me dijeron ni agua, va, pues prefiero venderla y que tenga algo que comer Y ya después habrá tiempo para juguetes, ahí discúlpame hermano, o sea, lo que me quieras dar No estoy pidiendo lo que me costó la troca, es nomás para llevar algo ahí a la casita No, está padre la troca, está bonita Está nueva, lo que tú me quieras dar Sabes que me acaban de pagar ahorita, y por eso me saqué de onda también y todo Pero mira, sabes que, no tengo mucho, pero Lo que sea es bueno, hermano Mira, si te sirven estos 50 baritos Perfectísimo, mírale Ahí te va, ahí te va No, 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 deja la troca, llévasela a tu niño Llévasela a tu niño, pues ya la habías comprado para él, ah, pues cómo Seguro, sí, te digo, mira Sí, no, no, no Mira, no pasa nada, es más, si quieres, este... Déjame hablo con el patrón, si quieres trabajar o qué De lo que cae, hermano Ahorita cualquier... Aquí es albañilería, eh De lo que sea, cualquier jalele dentro, hermano Mira, ya es que aquí están haciendo unas bodegas ¿A qué ladito estás de aquí? Sí, andas jalando ahí Sí, aquí estoy chambeando Y si quieres yo hablo con el maestro Y pues yo le, yo te consigo chamba aquí O con el Inge, no hay bronca ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Miguel Ah, ya está, yo soy Fernando Y tú dime a qué hora me quieres mañana A dónde, si quieres que nos veamos por aquí Pues aquí estamos desde las 6 Y si no traes lonche o algo así, no hay bronca Yo mañana traigo lonche, yo traigo para ti Yo le digo a mi señora que me vente doble ración Ah, qué maravilla Lago frijolitos con arrocitos, pero bien ricos Ah, muchísimas gracias No, mañana vas a ver que no hay falla, eh Seguro aquí me traes mañana Sí, sí, sí Pero seguro, eh, porque va a traer comida de más No, 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 seguro Mira, ahí te va Llámate esto No, 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 no Mira, acértamela, porfa Yo me sentiría más cómodo Si tú la tienes ahí nomás Para que estés segura que mañana voy a venir Como algo, es más como algo significativo para mí ¿Vale? No Entonces, ¿cómo ves? Mira, ahí agárrala Está bien Este, entonces nos vemos mañana, hermano ¿Qué onda? ¿Para dónde vas más lejos o qué onda? Como 3 horitas Sí, sí ubicas acá para el Sentinela Sí, pero ¿qué tal? ¿Te la vientas en Mike hasta allá? Sí Haces buen ejercicio Mira, yo voy aquí abajo Allá al rodeo, allá agarro el camión Este, no sé si me eches ride ahí en la bici Claro que sí, claro que sí Trépate Pásame si quieres la troquita Sí, pero Porque pueda manejar Si no nos vamos a caer los dos Exactamente Yo aquí me subo Ya está Ok, no, sacárrate fuerte Porque no soy muy experto en la bici Está bien Nomás hay que cuidarlo con el repeón, hermano No, pues ¿qué fue? Muchas gracias, de verdad No, pues nada que agradecer Mira, yo también he pasado malas situaciones Como hace Hace unos como hace año y medio Dos años Yo tenía una chamba chida Y este Y pues me corrieron injustificadamente Y la batallé para encontrar trabajo Pues ya no estoy tan joven Sí Yo estoy medio viejón Y ya ves que las empresas Pues siempre agarran gente Gente más joven, ¿ah? Gente joven y Ya te digo lo que pasa Te dan el cortón Sí, luego, luego Sin liquidación Ni nada Le empecé a batallar Buscando trabajo Buscando Y no encontré Y pues aquí me dieron oportunidad En esta chambita Así como Así como te pasó a ti, ¿no? Que yo te voy a recomendar Y todo eso Muchas gracias Y pues aquí me quedé Aquí me quedé Y pues afortunadamente Pues ahí la llevamos, ¿no? En la casa Digo, no, no No vivimos como ricos Ni nada Pero Me dijiste que tienes esposa Hijos, ¿tienes? Pues esposa sí Hijos, pues no Mi señora no No pudo tener hijos Siempre que Lo siento mucho Siempre que quería tener hijos Pues se Se ponía mal ¿Ya? Entonces Mi mayor sueño fue Algún día tener hijos Ay, disculpa Ya me puse a sentir No te preocupes, hermano Pues la vida sigue Hay que echarle Luego Hay que echarle ganas Intentamos adoptar Oye, era lo que te iba a decir ¿Y qué tal? No, no nos lo dieron Es difícil, ¿no? Es difícil Porque Pues estuvimos en la lista ahí Donde se nos da uno Hacen como listas de espera Ajá Pero no Nunca No, no No tuvimos buenos resultados Y pues decidimos adoptar A Firulais Un perrito Tienen un perrijo ahí Sí No Es un perrijo que queremos mucho Se llama Toby Y pues la verdad Es un perro muy cariñoso Es muy Por lo menos Cuando llegamos ahí a la casa Alguien nos recibe, ¿no? Sí No, mira Y lo principal Que tu señora Mira, tiene salud O sea, no la estás arriesgando Y pues al final es eso Yo lo veo con mi esposa también O sea, es bonito los hijos De alguna manera Dios sabe por qué hace las cosas Oye, hermano Entonces eso es O sea, eso es lo que te mueves En la bici O qué onda Sí No, no tienes un carrillo ahí Pues una vez No, no tienes un carrillo en la bici No, no tienes un carrillo ahí en la bici No, no tienes un carrillo ahí en la bici Y pues perdimos ahí en la bici Y pues perdimos todos nuestros ahorros ahí Y pues perdimos todos nuestros ahorros ahí Mañana, ¿qué? ¿Sí le vas a sacar el jale o qué? Sí, no, no Este, mañana yo te veo por aquí O sea, sabes que sí Ya, o sea, ya quedamos en eso Es de que se me pide La troquita Llávatela Te digo Es como algo O sea, pues yo sé que no tienes hijos Y no lo hago tampoco Como burla O sea, pero quiero para que veas Que voy a cumplir mi palabra Está chida, ¿no? Está chida Hasta parece de veras Hasta me voy a imaginar Como que es de veras Porque fíjate que de niño Siempre quise una troquita de estas Pues calatela, mira Dígate Qué curiosas son las cosas Hasta ahora se me vino A ser realidad Nunca, nunca me la Nunca me la trajeron El niño Dios Ni Santa Claus Ni nadie Pues ahí está, mira A lo mejor Y mira, a veras Te digo, yo con todo gusto Que te la quedaras Por lo que me No, no, no No, no, es de tu niño Es de tu niño No, no Mira, calala Ahí trae el control Sí, digo, de aquí a mañana Pero mira, ahí trae el control El controlito Ahí está Ah, hasta parece de carro Y toda la cosa, va Viene bien real Ponla en el suelo si quieres Para que te detengo la bici A ver, déjala ¿Le quito esto? Sí, sí, para que Tú suena la A ver Se maneja chida Oye, pero Tú dale ahí Dale, dale Te dejé la bici Acá en el piso Dale ¿Ya viste? Se maneja chido, ¿no? No, pero ¿Qué pasa, carnal? Pues la camioneta Esta sorpresa Cada vez que le aprieto El control Está chistoso, ¿no? Eh ¿Cómo la ves? No, pues Está como raro, ¿no? Está chida esa troca también, ¿o qué? No, esa troca no Pues ¿Cuál te gustaría más? ¿Esa de control o esta otra? No, pues esta Pues ¿Qué crees? Pero ya no quiere caminar la troquita esta Ya no te la No te la descompuse yo, eh No sé qué le pasó No, hermano Es que te voy a decir algo Ese control Es esta troca En realidad No entiendo Sí Esa troca es para ti, hermano Esta Y esta también No, no No, no No, no Estas escaladas Sí, carnal Mira, ahí te va Ahí te va No, no te me lo O sea, no Yo te estaba O sea Diciendo en buena onda Lo del jale Y todo eso Y tú dices que esto es mío No, pues ¿Cómo cree? Sí, mira Te voy a decir Obvio de qué O qué No, no, no Este, mira Déjalo el control para ti Ahí te va Déjate Explico cómo está el rollo Mira Lo que te estuve platicando Pues mira Digamos que sí fue No es real Este En el sentido de lo de la chamba Y eso Neta andaba buscando Este Es a lo que me dedico yo A Pues a buscar gente de buen corazón Y lo que sí es verdad Es que lo que te dije Que cómo le batallé Toda la gente Me mentaba a la madre Me juzgaba de loco Y tú fuiste el único Que te detuviste Y no O sea Te detuviste Y me hiciste O sea El paro En quererme ayudar Con todo esto Mira Bendito Dios A mí me va muy bien En mi chamba Que hago Entonces ¿No ocupa la chamba esa? No hermano Bendito Dios O sea Pues más bien yo Es a lo que me dedico Tú eres rico ¿No? Tú eres de feria ¿Qué rollo? Pues déjame decirte Gracias a Dios Me ha ido bien Antes un tiempo atrás Pues sí le batallé mucho Y yo le prometí a Dios Que un día Que me fuera bien Pues me iba a poner A buscar a personas De buen corazón Así como tú Este Y a regresar un poco De lo que a mí Dios Me ha dado Entonces Sí O sea Te estuve viendo O sea Cómo estaba el rollo Este Veo que le batallas mucho Con la del transporte O sea No me lo tomes a mal Sé que O sea Pues imagínate En estos días Quien viene Y te da una troca Así nomás Por nomás ¿No? Estás diciendo Que vas a regalar esta troca Es tuyo hermano Ya es tuyo No te lo voy a regalar Es tuyo Dios Dios te la está regalando Hermano Mira Chécatelo O sea Chécala Para que veas Que este O sea Es verdad Mira A ver No juegues conmigo La neta No estoy jugando No es para que te burles de mí Ven tira hermano Para que labras Vente de este lado Mira Vente Vamos Chécala Te digo Mira Imagínate Ya vas a tener Donde echar tus herramientas Tu señora Y ahí el firulay Se van a ir bien cómodos Ven para que veas Es que no te creo La neta No te creo Estás burlando De mis sentimientos Y eso no se vale Nada hermano Ahorita te voy a enseñar Los papeles Para que veas Que es cierto Mira Vela Ay ¿Qué harías con esta troca? A ver Platícame Ok ¿Qué vas a hacer? No te la creo Es verdad Mira Chécala Nuevecita Es para mí Es para mí Es para ti hermano Dios te la manda Chécala Mira de acá atrás Ven Para que veas Mira Está bien amplia Para que metas ahí Toda la herramienta En la caja Bicicleta Ahí vas a poder echar la bica Adelante Se van a poder ir Este señor Al fin Lice Está bien cómodo Quieres abrirla Mira Para que veas Ay no manches Está bien chida Es nueva Es nueva De verdad Está muy padre ¿Quieres subirte? Adelante Ya es tuyo ¿Puedo? No no Es tuyo Si te estoy diciendo No me estás bromeando Ahora sí que como Al comercial Ya te viste Ahí con tu señor Al lado El firulay Se a gusto Yéndose a pasear Yo la creo Yo la creo Para que veas hermano La gente de buen corazón Este como tú Siempre tiene buenas recompensas Vivimos en un mundo Tristemente Donde pues cada vez Se ven menos personas Así Como prende Ese es con la Ahí nomás le aprietas El botón Ese no necesitas llave Ahí nomás se aprieta El botón Ahí tiene el freno Y ya prende ¿Ya viste? Tiene el aire acondicionado Todos los días Se van a ir bien cómodos Bien fresquecito Su aire Su clima Bien helado Mete bien los pies No, muchas gracias Es de verdad No, todavía no creo No, todavía no creo Dale las gracias a Dios No, todavía no te creo Puedes darle una vuelta Para que veas No, qué robada Ahorita te voy a sacar los papeles En un mundo donde vivimos Donde cuesta encontrar personas O sea, que dan Sin recibir nada a cambio Es muy bonito Ayer a gente como tú Te lo mereces de verdad Hermano El buen Tener buen corazón Dios lo recompensa Muchas gracias La verdad Entonces Todavía no la creo ¿Cómo la ves? ¿Qué vas a hacer con ella? Platícame No sé Ahorita me encuentro así Llena de muchos Sentimientos encontrados De todo Y la verdad Todavía no la creo Mira, estoy temblando Sí, no Hasta la piel chinita No, mira Siempre las buenas acciones Ven recompensadas Ay, disculpa la lloradera Pero es que me dio Muchos sentimientos No te preocupes No entiendo Yo no pensé Que esto fuera a pasar Hoy Yo salí de De la chamba Y pues Muchas gracias Para que veas Que sí es cierto Mira Aquí está A ver Papelito habla Como dicen Mira Revísatelo Checate ahí La primera página Ahí viene Lo del Este Lo del nombre Y ahí viene Otra sorpresita Ahí viene otra sorpresita También Para que te liguean Si quieres llevarte Un día Tu esposa Ahí a Este A cenar A un restaurancito rico Ella se lo merece También Entonces Llévatela Hasta de vacaciones Lo que tú quieras No lo puedo creer Lo mereces Creerlo Estas personas De buen corazón Ese es un sueño Ese es un sueño No Eso no puede ser Verdad Disfrútalo amigo Gracias Dios Son puras bendiciones No son No son Buenas suertes Así es Son mucho gusto hermano Dale gracias a Dios Y para eso estamos Vámonos Te doy un rete Ah está bien Ahora Ahora cambiamos Está bien Con todo gusto Me subo pues Dale gracias